hola hola chicas y chicos cómo están espero que todos bien bienvenidos una vez más a este su canal y en esta ocasión chica les traigo un videito de una reseña de este producto que adquirí en la campaña 10 de la marca fuller chicas este es un fijador de maquillaje y es de la línea color fun food y sandía la verdad es que y este contiene 60 mililitros salieron dos dos de estos productos chicas no les no tengo el folleto no tengo el folleto les voy a estar dejando aquí lo que promete discúlpenme porque han sido los vídeos están muy este muy ahora sí que los vídeos han estado muy este atropellados y bueno chicas este este producto ya lo ya lo estuve usando chicas es un fijador siento que es un fijador normal común parecido muy parecido al anterior que ya compré y que ya les hice reseñita si gustan pasarla a ver es de este de pf de stay de con glow este de la línea armando pri y pues es el mismo contenido chicas miren ahí se ve también el bajón de este este no más tiene de esa vez que lo sé dos veces esa vez y otra vez y éste ya tiene más más pues más sucio siento que lo mismo chicas funcionan igual si si cumplen lo que prometen o sea de fijar el maquillaje si te dura un poquito más el maquillaje con este este producto lo que sí me gustó chicas mucho de este producto es pues el aroma el aroma lo que más me gustó me dan ganas de comérmelo es bueno de tomarme este pero no no lo hagan chicas este como les digo si funciona es igual al otro de perfecto ok o sea sirve para lo mismo nada más que este pues tiene vives tiene brillitos y pues sirve hace su función de de este pues de fijar el maquillaje este dice que contiene alcohol también pero a comparación del otro el otro si tiene mucho el aroma al alcohol pero este no chicas este es huele nada más al o sea huele mucho a sandía es mucho pero vamos a estarlo aplicando aquí son este chicas déjenme quitarme los aretes van a decir y bueno y porque te quitan los aretes bueno porque no les he puesto este ya los usé y todos no se me han hecho feas pero no les he puesto ningún protecto para que no se me pues si se me maltrate vamos a estarlo aplicando como a como todos los aplicadores se gustan en x o ustedes gusten es retirado 15 15 centímetros o 20 yo me lo aplique ahora sí la verdad es que como les digo huele bastante a sandía no es un aroma hostigoso no te hostiga después de que ya se seca así se siente el aroma pero no tanto chicas o sea no te llega a hostigar no te llega a empalagar no y pues ahora sí que no es un producto que tú digas hay me sorprende no porque pues es es un simple fijador y bueno pues solamente quería darle la reseña a ver si era algo diferente o si hace algo diferente pero no lo veo que es lo mismo y de hecho como los como el otro fijador seca muy rápido se seca bien rápido mire se seca súper rápido y este no se siente como ya les había dicho no se siente el aroma alcohol solamente el aroma de de sandía pero después se llega a quitar con el en al pasar de los minutos las horas no la ya después ya no se siente tanto el aroma y pues si funciona chicas me gusta como fijador de maquilla y bueno chicas hemos llegado al final de este videito muchas gracias por ver espero que les haya gustado si les ha gustado este videito les invito a que me dejen su dedito arriba a que suscriban al canal si no lo han hecho a que me dejen un comentario y bueno chicas de aquí será hasta un próximo vídeo bye bye